Bueno amigos, welcome to the younger, welcome to la batanza de Texas Hoy doble partida, ¿vale? Hoy en esta ocasión son dobles partidas de superviviente Donde habrá puñaladas épicas Para intentar escapar o para intentar lukear a los que Guar, gente, espero que os guste la partida Espero que la disfrutéis, partidas quedaros muy chulas Y muy divertidas A los que sois miembros del canal, muchísimas gracias por apoyar el contenido A los que dejáis un like y comentáis Os como la carita Os dejo las partidas, espero que disfrutéis Y ya sabéis que si me dejáis un like, pues muchísimas gracias De corazón, adelante Con ellas Empezamos con DVD, ¿vale? A lupear, es que ya me tiran de los servidores, gente Vale, vamos con la tanque, ¿eh? Vamos con Ana, la tanque of the world Ya no he mirado en qué mapa estoy, estoy gilipollas Me gustaría poner la S y que se viera Hostia, tío Esta, esta Parece real, ¿eh? Vale, me quedo quieto, ¿eh? Me quedo quieto Ah, Sony, Sony Sony corriendo, como siempre Luego se muere el muchacho Y se preguntan por qué Lo siento, Sony Me hago ruido Me da igual, ¿eh? Y le hago ruido aquí porque se me rompe Esa es la mamá de la famosa María Ya se ha matado a uno A Dire Jungle Al porongo se ha ido ya Es que hemos salido muy rápido, gente Alguien por aquí Aquí hay alguien, ¿eh? Mucho cuidado ¡Ufado, guapo! A ver si puedo pillar de fusible, gente Me acabo de hacer cascota, ¿eh? ¡Curururuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Juan, ¿eh? ¡Curururuu! Que soy un fucking ninja, ¿vale? Soy el ninja de la hoja ¡It's locked, hombre! Por supuesto que está locked Vale, válvula ahí, ¿eh? Te pongo la válvula y me escapo, ¿eh? Con dos cojones, ¿eh? Te pongo la válvula, la abro ¿Son premade o qué? Son premade los guarros Son premade los guarros Son premade los guarros, ¿eh? Son premade además de las buenas Venga, abajo El problema de esto Que va a estar cerrada esta salida de aquí Vale Me voy a poner follow, ¿eh? ¿Estamos abiertos? ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! Válvula, válvula, gente ¿Vamos? ¿Vale? Aquí está bastante, bastante roto, ¿eh? La válvula ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toy la válvula! ¿Por qué no se abre? Gente, ¿por qué no se ha abierto la válvula? ¿Alguien me lo puede explicar? La apagó el búa, pero debería de abrirse, ¿no? Aunque sea un segundo Mira la gallina, no para de dar por culo Me desmayo, me desmayo, me desmayo ¡Ajá! ¡Guerro! Me he hecho caquita, ¿eh? Vale, me recupero, me recupero Me desmayo ¡SUSCRIBETE! 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 caldo, jajajaja jaja, yo hago ruido, me chupa huevo no, 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 aquí el tío Lilac es el puto rey del sótano esto está lleno de huesos ahí, ahí, trabaja, trabaja Sony, trabaja, Sony, uy, esta puertita pues es el Discord del canal toda exclamación Discord y te sale vale, hola Rico muchas gracias, cabrón, eh tengo que jugar Fasmo, tengo que jugar creo que me está diciendo sígueme, sígueme estás cagao, eh, estás cagao Connie estás cagao, pero bien cagao válvula aquí, eh, nos podemos escapar por válvula, eh voy con vosotros voy con vosotros, voy con vosotros lo que no tengo muy claro es dónde va, o sea, la válvula es a dónde va fusible ahí, eh vale puede ser que la válvula esté por aquí pasa mira, abre abre la puerta pues te meto claro hay tonterías aquí not today not today, eh me voy, me voy, me voy que viene el otro que viene el hermano not today a ver, yo he loopeado, vale yo no puedo hacer más gente, loopeo entretengo a los que va pero claro o sea pero ya cuando viene el hermano la cosa se pone salada vale intentar coger la válvula gente me cago en la puta se me ha roto la herramienta gente por un pelo por el ansia el ansia me ha podido no me jodas tío en serio se me ha roto la herramienta joder battery card door open dice el otro no me joda battery card door open exit is clear come rush vale, 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 vale voy para allá, eh I go for here ok tengo problemas ¿dónde está este tío? vale vale, vale deberíamos llevar car battery is on oh sí podía pasar podía pasar que la car battery se pusiera on no tengo miedo, eh de verdad de verdad que no tengo ningún respeto por la familia vale voy para allá muchísimas gracias eh a todos los que os habéis suscrito, resuscrito vale tengo el rasgo ahora mismo lo tengo ahora mismo a tope a ver bueno, que suba soy primero rasgo a punto de buba arcad vale, vale buba está campeando la batería guay si encuentro la esto la lioparda lo están subiendo a tope a la vuelo ahora, eh hazte el fusible yo creo que aquí conviene hacer ¿qué está pasando ahí? ¿qué está pasando ahí? madre mía madre mía conviene hacerse la válvula la válvula es lo más rentable o a nivel 4 del abuelo la válvula está ahí a la derecha ¿dónde? 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 ahí, ahí está ahí está pero creo que están creo que los copas están allí, eh aquí por aquí están allí están allí la batería vale nada la vuelta queda para coger la batería de los cojones por el follow me escapo gente me escapo lobo vale vale, vale, vale ¡sí! ¡shoddy! ¡shoddy! este es por el follow no, 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 no que viene, que viene jajaja mira, mira jajaja ay, lo siento yo me voy lo siento mucho lo siento, por favor por favor por favor por favor por favor es un poco tóxico, ¿vale, gente? sí, lo reconozco, ¿vale? pero, él me quería matar él empezó él empezó ¿vale, gente? este va capaz de ir por válvula el psicópata la vuelo al máximo tengo un problema, ¿vale? soy tóxico, no lo puedo evitar vale, este tío se va a ir por válvula ¿qué va a hacer? me tiene ya me tiene no sé, no sé qué va a hacer se va para allá venga, venita que descanse muchas gracias por el código, ¿eh? por los códigos luego los sortearemos los códigos estos del mañana como jugamos DVD no sé qué va a hacer madre mía madre mía el abuelo, el abuelo está más muerto la batería estará puesta huevos ¿qué en la mierda estás? le va a dar al abuelo un puñe... ¡ah, bueno! ¡tama! madre mía madre mía ¡sube, sube, sube! ¡ay! ¡ay! me encanta cuando se desmaya la gente me encanta cuando se... ¡ay! me ha ido para ir a por el abuelo, ¿eh? ¡ay! la caza a o soni no, es que veis porque no quiero jugar soni porque está agafado gente no sé qué le pasa que está agafado el pobre crecemos por soni soni descansa en par no, lo de la abuela es ocasión esta está guapa, ¿eh? esta está guapa esta partida hasta guapa, gente nos hemos hecho bien hostia 2.900 puntos muriendo, ¿eh? si nos